Música Bienvenidos a Metrópolis, ¿cómo están? Yo me encuentro feliz sobre todo por la cantidad de eventos culturales que se vienen realizando en nuestro país. Hoy hemos preparado muchísimas notas y tendremos música, teatro y moda. Metrópolis empieza así. Víctor Sanginés es un importante ilustrador peruano que ha trabajado en diversos medios de comunicación. Actualmente labora en el diario El Comercio y también él tiene un promedio de 7 muestras individuales y más o menos 24 muestras colectivas. Él también ha sido parte del concurso internacional de humor gráfico con temas ecológicos. Nosotros fuimos a visitarlo a su taller y pudimos descubrir su versatilidad. Música Hola amigo de Metrópolis, mi nombre es Víctor Sanginés García y bienvenidos a mi espacio de trabajo. Música Ilustración lo hice siempre, desde que estudiaba en el colegio en la ciudad de Arequipa, porque soy arequipeño, y se iba perfeccionando a medida que iba pasando el tiempo por la práctica. Yo estoy trabajando como infografista ahora en el diario El Comercio, también hago las ilustraciones. Estudié en la Universidad Católica, en la Facultad de Arte, en la especialidad de diseño gráfico. Ahí estudié todo lo que tiene que ver con ilustración, con diseño gráfico, los programas. Pero la infografía lo estuve aprendiendo recién desde hace cuatro años, porque eso básicamente no te enseña en ningún lugar. Música Para mí es mi forma de vida, es lo que siempre me ha gustado, y es grato saber levantarme cada mañana con unas ganas de ir a mi trabajo, que creo que no lo sucede a todo el mundo. Con saber que allí me esperan retos, lógicamente basados en la ilustración, en la infografía, de no saber qué me espera para armar, para ilustrar, para diseñar, para infografiar. Si tengo que ir a algún lugar para recoger algunos datos, para luego en la tarde hacer la infografía, si es de política, de la ciudad, de naturaleza, no sé de qué. Solo sé que voy a hacer una infografía y voy a hacer algunas ilustraciones. Música Entonces cuando alguien me pregunta, eres un artista, yo siempre digo, no me siento artista, soy básicamente un comunicador, porque a través de la ilustración y estos temas que voy desarrollando, siempre tengo que dar a entender algo, siempre tengo que comunicar. Y sin embargo, hay una cosa que sí me hace artista, o sí me siento artista con ella, que es la caricatura. La caricatura yo podría hacerlo todo el tiempo, nunca haber presión, me divierto, lo puedo hacer totalmente gratis. No, en la caricatura es la parte que más me llena. Música Una de las cosas que no hago mucho en mi trabajo es caricaturizar. Entonces caricaturizo a mis amigos en mis tiempos libres, ¿no? Y eso me llena. Otra de las cosas que me gusta es la música. Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar. Claro, tampoco, es que también no soy talentoso para esto, pero me gusta. Y otra de las cosas que también me encanta hacer es coleccionar. Coleccionar naipes, cartas, juguetes. Cada vez que viajo, siempre estoy comprando algunas cosillas. Música Si tú tienes una visión, un horizonte, un norte, creo que sí es posible. Ganar, sostenerte con este trabajo que algunas personas, o muchas por no decir, no le dan mucha fe. Que sigan adelante y que siempre no dejen de mirar su horizonte. Espero que les haya gustado esta pequeña visita a mi caída. Música Los Obulosos Cadillac se presentaron en nuestro país y realmente el concierto que dieron hizo que el Estadio Nacional explotara con toda la música que fueron presentando. Las redes sociales nos iban contando lo que sucedía. Y aquí, un resumen de lo que pasó. Música 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 Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan, regresamos con más aquí en Metrópolis. Música 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 ¡Suscríbete!